Música La raza de León, Guanajuato, compadre, chalé, chalé Muévalo, muévalo, muévalo Música Y como andan los reyes de la noche, Elisabeth, Enrique, Zapatea, el macizo, mi primo Música Muévalo, 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 es como noche, venga, chalé Música 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 Estamos a la raza de Chihuahua, que nos acompaña esta noche mi primo La racita de Guanajuato ya ¡Vamos, vamos, vamos! Apenas estamos calentando pista mi primo, calentando motores esta noche Directamente desde Río Verde, San Rimo 2 y para todos ustedes Nuevamente mi hermano, el conjunto de la alianza mi primito A que le baile macizo, dice más hermanos Ancina Son, son, son Ah, sí, pero mi primo Usted sabe, mi primo Ah, patrón en el bolito Llega el tiempo de la canada Toda la gente la va a bailar Por todos lados su cuchara Vamos a tomar la colenea Este mamita vamos a bailar Vamos a ver tu cuerpo pa' ir pa' acá Mira como va a pesameña Yo sé que te gusta la canada Te gusta el ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- Que se quede perreando en el suelo Llegó el amor a cantar Toda la gente lo va a bailar Por todos lados se escuchará La nueva valiosa no va a tocar Vete mami te vamos a bailar Mueve tu papá y papá Mira como mueve esa menia Yo sé que te gusta esta gata Te gusta el ta Te gusta el ta Te gusta el ta Te gusta el ta Muévete así Muévete así Muévete así Muévete así Muévete así Muévete así Te gusta el ta Te gusta el ta Te gusta el ta Te gusta el ta Muévete así Muévete así Muévete así Muévete así Muevete así ¡Está batiendo limones de esa noche! Llegó el ritmo de Takata Toda la gente lo va a bailar Por todos lados se escuchará La nueva valiosa lo va a tocar Vente mamita vamos a bailar Mueve tu cuerpo pa' llevar a ca Mira como vos ves a medias Yo sé que te gusta el Takata Te gusta el Takata Te gusta el Takata Mueve tu así Mueve tu así Mueve tu así Mueve tu así Te gusta el Takata Te gusta el Takata Mueve tu así Mueve tu así Mueve tu así Mueve tu así Que se quede sentada en el sur Que se quede sentada en el sur Que se quede perreando en el sur Que se quede perreando en el suelo Llegó el tiempo de pa' cantar Toda la gente lo va a bailar Por todo lado se escuchará La nueva alianza lo va a tocar Vendré mamita vamos a bailar Toma tu boca p'alla y pa' ha Mira cómo mames la media Yo sé que te gusta el taca-ta Te gusta el quest Te gusta elida Te gusta el taca-ta-ta Mujerte así Te gusta el� Mujerte así Mujerte así Así, 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 así. Que se quede setada en el sur, que se quede setada en el sur, que se quede ferreando en el sur, que se quede ferreando en el suelo. Adonis, mi hermano, apenas estamos comenzando, mi primito, las chicos guapas esta noche. A ver el grito de las mujeres esta noche. Y no más, apenas estamos iniciando, calentando pistas, calentando motones, a que se ambiente. Bonito la pista con todos nosotros esta noche. El conjunto de Nueva Llanta para todos ustedes. Dice mi hermano, al ritmo del tribal bonito, sabroso, pa' que le bailen sabrosito. Dice más o menos Encina. Dice mi hermano, Nowview Narrar a mucha alta en tu Hepalo. Dece mi hermano. Dice mi hermano. Que se quede setada en la colonia, yay quarante, Lyndon,但是 estamos comenzando no alcanzando. En el periodo de esas actividades todas cuestiones en la La tollada en la Violeta y que lo rangesas, que fue que lo hiciste mejor en la La fluids como chrome y muy importante, que lo hiciste más trorado, un자� свalt architectureki. Música 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 Son, son, son Música 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 Música